El Hotel Florida se encuentra en el centro histórico de la ciudad, a pocos pasos del Real Monasterio de San Lorenzo, al que se refieren a veces como la octava maravilla del mundo. Este establecimiento encantador está situado en un entorno exclusivo y parte de sus instalaciones ocupan lo que en su día fue el Palacio, cuartel de la Guardia Avalona del Rey Fernando VII. Además, las habitaciones son acogedoras y disponen de vistas exteriores, algunas de ellas con vistas excelentes al monasterio. El escorial está en mitad de la campiña de la Sierra de Guadarrama, muy bien comunicado en tren, autobús y por carretera, y queda a 45 minutos en coche de Madrid. El hotel también está cerca del campo de golf La Herrería, donde los huéspedes cuentan con precios reducidos, así como de las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.